Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez traigo un vídeo sobre la actualización del cuerpo Maitreya, quienes usan este cuerpo me imagino que ya saben que ha salido una nueva versión y que ahora es la versión 5.2, la verdad es que en cuanto al HUD y sus funciones no cambió nada, es todo absolutamente igual, así que no lo voy a repetir aquí, en la descripción del vídeo les voy a dejar el link al vídeo que hice sobre la versión anterior del cuerpo para que ahí puedan ver con detalle el HUD y todas sus funciones, y algo que sí cambió es que ahora a los pies se les puede cambiar de tamaño, esto era algo que antes no se podía hacer, pero muchas personas lo estuvieron pidiendo ya que no les gustaba tener los pies tan pequeños, entonces ahora hay esta función y también que el cuerpo ahora está adaptado para un addon o un complemento para el cuerpo, que es un petit chest, que literalmente su traducción pues es pecho pequeño y eso es exactamente lo que es, es para pues tener un cuerpo un poco más planito y les estaré mostrando el demo, ya que es un complemento que viene aparte y cuesta 599 lindens, lo pueden encontrar en la tienda de Maitreya, yo creo que a quienes les gusta llevar este tipo de cuerpo más delgadito, más menudo, pues les va a encantar y para obtener la nueva actualización del cuerpo pueden hacerlo desde la tienda, desde la terminal de Redelivery o desde el HUD que también tenemos el botón que al darle clic nos va a llegar la carpeta con el nuevo cuerpo, o sea la nueva versión, aunque también desde acá puedes ir a la tienda, es como se te haga más fácil y como mencionaba, el primer cambio pues es este de que le podemos cambiar de tamaño a los pies, entre 25 y 30 creo que es el tamaño el que estaba normalmente, así que fíjense bien en eso porque ahora se rompen un poco los zapatos y tienen el tamaño más grande, así que tengan en cuenta eso y aquí les muestro el petit chest, como pueden ver pues es un complemento, lo agregamos y también agregamos el HUD que trae que es totalmente el mismo al cuerpo normal, aquí pueden ver que si ven que al ponerlo el cuerpo no tiene el mismo tono de piel, pues pueden elegir una skin desde acá o aplicarle cualquier otra skin que quieran que sea compatible con Maitreya y lo mismo funciona el Bakes on Mesh, tenemos el botón de Bakes on Mesh, lo activamos, el cuerpo se desaparece y tenemos que quitar el alfa y automáticamente se aplica la skin clásica que tengamos y la verdad es que se ve lindo, esta lencería viene con este complemento, es de la tienda Adams y como es una versión nueva pues no hay ropas todavía para esta versión, pero en la tienda Cureless pueden encontrar este regalo que es este vestido con grupo gratis y que viene en talla para esta nueva versión de Maitreya, así que para quienes compren esta versión pues les va a venir muy bien y así es como se ve, se ve muy bonito, queda muy bien y ya aquí lo vemos con la versión normal de Maitreya, la verdad está muy bonito este vestido, así que aprovechen a ir por él y bueno esto sería todo por este vídeo, recuerden que en la descripción les dejaré el link del vídeo de la versión anterior para que puedan ver por completo el HUD del cuerpo Maitreya y todas sus funciones, espero que les sea de ayuda y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!